¿Sabías que una de las leyes más fundamentales de toda la física, la que conecta las simetrías del universo con las leyes de conservación, fue descubierta por una mujer que, durante años, no pudo ni siquiera dar clases con su propio nombre? Si, si, se llamaba Emmy Nauter y lo que hizo fue tan revolucionario que muchos físicos aún hoy no comprenden del todo cómo fue posible que lo lograra en las condiciones en las que vivió. Si, si, es alucinante porque imagina esto por un segundo, estás diseñando una teoría sobre el universo, hablas de campos, de fuerzas, de partículas, pero algo no encaja. No sabes por qué, pero cada vez que tu ecuación tiene una simetría, como que el tiempo fluye igual hacia adelante que hacia atrás, aparece casi mágicamente una ley de conservación. La energía se conserva. ¿Casualidad? Pues no, es el teorema de Nauter, la llave que abre la puerta de toda la física moderna. Bienvenido al canal de Ciencias de la Ciencia. Hoy te llevaré por la vida de Emmy Nauter, matemática brillante, pionera silenciada y autora de uno de los teoremas más potentes y elegantes de la historia. Descubriremos cómo en plena Alemania de principios del siglo XX, Nauter transformó las matemáticas y ni siquiera le dejaron firmar con su propio nombre. Vamos a ver cómo su legado cambió la física y por qué su historia. Es también una lección de justicia histórica. Prepárate porque esta historia tiene de todo. Ciencia, genio y una buena dosis de injusticia. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Empecemos con una pregunta inquietante. ¿Cómo puede una persona sin puesto oficial, sin salario y sin derecho a enseñar acabar influyendo en gigantes como Einstein, Hilbert o Weil? Pues empecemos por el principio, porque Emmy Nauter nació en 1882 en Erlangen, en Alemania. Su padre, Max Nauter, era un matemático reconocido, así que en casa se respiraba lógica y números desde pequeña. Pero eso no significaba que tuviera el camino fácil. A principios del siglo XX, las universidades alemanas no admitían a mujeres como estudiantes regulares. Las pocas que querían estudiar, porque no podía la mayoría, necesitaban permisos especiales y aún así no podían matricularse formalmente ni hacer exámenes. Emmy comenzó asistiendo a clases como oyente. Podía entrar si el profesor lo permitía, pero no constaba como alumna oficial. No tenía derecho a obtener títulos ni a ser evaluada. ¿Te imaginas tener que pedir permiso para aprender, aunque fueras más brillante que muchos de los que estaban enseñando? Pero Nauter no se rindió. En 1903 logró una proeza para una mujer de su época. Aprobó el Avitur, el examen de bachillerato que en Alemania era obligatorio para entrar a la universidad y al que la mayoría de mujeres ni siquiera podía presentarse. Y ese fue un paso clave, porque ese mismo año se trasladó a la universidad de Hettingen, una de las mecas de las matemáticas. Donde escuchó clases de genios como Germán Minkowski, el hombre que introdujo el concepto de espacio-tiempo y que influyó directamente en Einstein. O Félix Klein, famoso por su trabajo en geometría y por sede el autor del influyente programa de Lenz Langen. Y David Hilbert, el gran arquitecto de la formalización matemática moderna, que había formulado 23 problemas clave para el siglo XX. Pero aunque estaba rodeada de mentes brillantes, Emmy seguía sin estar oficialmente matriculada. Solo era una oyente tolerada, una presencia invisible, pero absorbía conocimiento como una esponja. Pero finalmente, en 1904, la universidad de Langen, donde había empezado como invitada, cambió sus normas y permitió que mujeres con el Avitur se inscribieran formalmente. Y claro, Emmy no lo dudó. Se matriculó oficialmente como estudiante de matemáticas, sí, sí, por fin. Y bajo la tutela del matemático Paul Gordon, trabajó una tesis compleja sobre teoría de invariantes. Un campo de altísima abstracción que busca encontrar estructuras que permanecen inalteradas bajo ciertas transformaciones. Gordon era una figura destacada en ese terreno, conocido como el rey de las invariantes. Y aunque era un representante de la escuela más clásica y computacional, supo reconocer el talento descomunal de Emmy. Y la guió en sus primeros pasos. Y en diciembre de 1907, tras defender su tesis en un examen oral, obtuvo su doctorado summa cum laude, sí, legal, oficial y épico. Y ahí empezó la verdadera batalla, porque aunque su talento era indiscutible, su género era, a ojos de la academia, una barrera insalvable. En la Universidad de Hettingen, donde enseñaban esos monstruos sagrados como David Hilbert y Felix Klein, le prohibieron oficialmente dar clases. La solución que encontraron, pues una de esas genialidades prácticas, poner a Hilbert como profesor titular y que Emmy viera la clase en su nombre. Ella enseñaba, resolvía problemas, orientaba a estudiantes, pero en los documentos oficiales. El profesor era él. ¿Y el sueldo? Pues cero. Sí, sí. Sí, literalmente trabajaba gratis. Y así estuvo durante años. Y ojo, porque en uno de los debates, para permitirle ser profesora titular, un miembro de la facultad exclamó, indignado, que pensaría nuestros soldados si al volver de la guerra, descubren que deben recibir lecciones de una mujer. A lo que Hilbert respondió, no se trata de un parlamento, es una universidad. Es diferente. Y pese a todos estos obstáculos, Emmy no se detuvo, porque lo suyo no era la vanidad, tampoco la fama. Era una mente profundamente enamorada de la estructura, de lo que está detrás de las fórmulas, de la elegancia oculta en la simetría. Y fue precisamente esa obsesión con la simetría la que la llevó a su descubrimiento más legendario. En 1915, Albert Einstein presentaba su teoría de la relatividad general. Pero había un problema. Sí, sí, un problema. Sus ecuaciones no parecían conservar la energía. Y claro, era un escándalo. Si la física no podía garantizar que la energía se mantuviera constante, toda la ciencia se tambaleaba. Y fue entonces cuando Hilbert, ya por entonces gran admirador de Nauter, recurrió a ella. Quería entender por qué las simetrías en la teoría de Einstein no producían automáticamente una ley de conservación. Y fue precisamente Emmy quien dio con la clave. En 1918, publicó un trabajo titulado Problemas de variación invariantes. Su nombre te sonará chino, pero lo que contenía era pura dinamita científica. Pero te preguntarás, ¿qué dice exactamente el teorema de Nauter? Pues bien, Nauter demostró con una precisión matemática asombrosa que toda simetría continua de una acción física implica una ley de conservación. Es decir, que si las leyes físicas no cambian con el tiempo, se conserva la energía. Si no cambian al movernos en el espacio, se conserva el momento lineal. Si no cambian al girar, se conserva el momento angular. Tres ejemplos, tres simetrías, tres conservaciones. Esto, que puede parecerte una regla estética, es la base de toda la física moderna, desde la mecánica cuántica hasta las teorías de partículas. Cada vez que enuncias una simetría, estás enunciando una ley. Y eso, querido espectador, se lo debemos a Emmy Nauter. Piensa en ello con una analogía sencilla. Imagina que tienes una bola de cristal perfecta. Si la giras, sigue siendo igual, ¿no? Pues bien, esa simetría implica que no importa hacia dónde mire, no hay dirección preferida. Esa simetría rotacional genera automáticamente una ley. El momento angular se conserva. O imagina una película que puedes ver igual hacia adelante que hacia atrás. Esa simetría temporal, aunque hoy sabemos que no es exacta en todos los casos, está detrás de una idea intuitiva. Si las leyes no cambian con el paso del tiempo, entonces la energía no desaparece mágicamente. Se transforma, pero no se destruye. Y todo esto no es poesía, es el teorema de Nauter. Ahora bien, ¿cómo reaccionó la comunidad científica a este descubrimiento? Pues con respeto y con cierto silencio. Porque aunque sus colegas más cercanos, como Herman Bile o incluso el propio Einstein, reconocieron su brillantez, su nombre tardó décadas en instalarse como debería. Piensa que Einstein llegó a escribir al New York Times tras su muerte. Dijo lo siguiente, el trabajo matemático de Emmy Nauter es, sin duda, el más importante jamás realizado por una mujer en matemáticas. Pero incluso así, los libros de texto hablaban del teorema de las simetrías, sin mencionar a Nauter, como si hubiera salido de la nada. Y así, durante años, su trabajo circuló entre físicos y matemáticos, como una herramienta útil, pero sin rostro. De hecho, en muchas universidades se enseñaba el teorema, sin contar quién lo descubrió. O aún peor, atribuyéndolo a los hombres, que publicaron después basándose en él. ¿Te suena esta historia? Porque lamentablemente no es única. Pero sí es escandalosamente clara. Emmy Nauter no solo fue invisibilizada por ser mujer, también fue olvidada por la historia. Durante buena parte del siglo XX, nadie, nadie, nadie la conocía. Pero su influencia era tan profunda, que estaba en todas partes, y al mismo tiempo, en ningún cartel. Y justo cuando empezaba a ganar algo de reconocimiento en los círculos académicos más avanzados, la historia volvió a golpear con brutalidad. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, comenzó una de las épocas más oscuras de Europa. Y para Emmy Nauter, que además de mujer era judía, aquello significó el fin abrupto de su vida académica en Hettingen. Sí, sí, fue expulsada de la universidad, sin explicaciones, sin defensa, sin una nota de reconocimiento por décadas de trabajo brillante. Simplemente fuera. Así trataba el régimen nazi, a quienes no encajaban en su esquema ideológico. Y en medio de esa tormenta, Emmy volvió a hacer lo que sabía hacer mejor, resistir con dignidad. Se exilió en Estados Unidos, donde fue acogida por el Brim Mark College, una institución femenina en Pensilvania. Allí pudo enseñar, por fin, con su nombre, con su nombre en la puerta del aula. Y sus estudiantes, cómo no, quedaron absolutamente fascinados por su forma de pensar. No era una profesora común. Era una mente tan abstracta, tan profunda, que algunos decían que su forma de enseñar no era lógica, era casi poética. Y en ese pequeño rincón de Pensilvania, Emmy Noether encontró un poco de paz. Una paz que durante tantos años le fue negada. Rodeada de estudiantes que la admiraban y entre colegas que valoraban su genialidad, siguió investigando, enseñando y deslumbrando con su claridad mental. Pero por desgracia, aquella etapa luminosa duró muy poco. En 1935, apenas dos años después de su llegada a Estados Unidos, una operación aparentemente rutinaria para extirpar un quiste ovárico, se complicó. Y Emmy falleció a los 53 años, sí, sí, súper joven, en completo silencio institucional, sin homenajes oficiales, sin titulares, sin reconocimientos públicos de lo que realmente representaba para la ciencia. Como si su paso por el mundo académico hubiera sido solo una nota al pie. Como veis, es una historia que tristemente se repite. Ya os lo hemos contado aquí, ya hemos hecho varios vídeos. Por ejemplo, Ada Lovelace, que es pionera de la programación, que murió a los 36 años por un cáncer uterino en el siglo XIX, tratada con sangrías. O Rosalind Franklin, clave en el descubrimiento del ADN, que falleció a los 37 por un cáncer de ovario, agravado por la exposición a radiación. Todo esto lo hemos contado aquí. Y ahora, Emmy Noether, arquitecta invisible de la física moderna, que también cayó por una enfermedad ginecológica maltratada. En una época que no entendía, ni médica, ni socialmente, lo que estas mujeres significaban. Por cierto, como os digo, tenéis los vídeos de Ada Lovelace y Rosalind Franklin en este canal. Os animo a que los veáis. En fin, como veis, Emmy Noether murió joven, cuando su legado apenas estaba empezando a florecer. Porque mientras ella desaparecía físicamente, su teorema ya empezaba a brotar por todos los rincones de la física teórica. Como una semilla matemática que había caído en tierra fértil, lista para transformar todo lo que tocase. Porque lo fascinante de Noether es que, aunque durante décadas su nombre fue ignorado, su teorema fue creciendo como una raíz invisible que alimentaba toda la física moderna. Porque hoy cualquier físico teórico que trabaje con simetría al gauje, campos cuánticos o teorías de partículas, está usando el teorema de Noether, siempre, y no de forma decorativa. No, no, lo necesita como una herramienta fundamental. O si no, piensa en el modelo estándar de partículas. Esa teoría que describe todas las fuerzas fundamentales menos la gravedad. En su base hay simetrías, simetrías locales, globales, continuas. Y cada una de ellas implica, gracias a Noether, una ley de conservación. Conservación de carga eléctrica, conservación de número leptónico, conservación de momento y energía. Todos, todos, todos esos principios están respaldados en última instancia por su teorema. Y no solo eso, también en física moderna se exploran cosas como simetrías rotas, simetrías emergentes, dualidades, conceptos que nacen de pensar el universo en términos de simetría. Es como si todo en la física fuera una gran partitura y Emmy Noether hubiera escrito la clave musical que permite leerla. Y menos mal que a partir de los años 70 y 80, con el auge de los estudios de género en ciencia y la reevaluación histórica de las grandes figuras, comenzó un redescubrimiento. Y su teorema empezó a ocupar el lugar que merecía en los cursos de física teórica. Su nombre apareció en placas, en premios, en biografías. Y actualmente el Noether Day se celebra en varias universidades e incluso la Sociedad Matemática Americana creó el premio Noether para reconocer a mujeres matemáticas destacadas. Y lo más importante, se ha convertido en símbolo, en referente, en inspiración para generaciones enteras de científicas que, como ella, tuvieron que luchar para que su voz fuera escuchada. E incluso en 2019 Chris Quick publicó un artículo titulado Un Siglo del Teorema de Noether, donde repasa cómo desde Relatividad General hasta Física Cuántica de Campos, pasando por las teorías más modernas de cuerdas y gravedad cuántica, todo lo que tenga simetrías pasa directa o indirectamente por Emmy Noether. E incluso conceptos más recientes, como los sistemas fuera del equilibrio en física estadística, están explorando nuevas formas de aplicar su teorema o extenderlo. Y también la filosofía de la ciencia ha vuelto a ella. Preguntas como ¿qué hace una ley de la naturaleza ser tal? ¿O podemos deducir leyes físicas de principios de simetría? Todo esto es parte del debate actual. Y todo citan a Emmy. Así que sí, su teorema no es solo parte de la historia, es parte del presente y también del futuro. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas cuántas otras Emmy Noether habrá habido y no lo sabemos? ¿Cuántas mujeres en la historia de la ciencia no fueron siquiera invitadas a participar cuantos descubrimientos atribuimos a otros porque ella no pudo firmar su propio artículo? Eso es lo que hace que esta historia sea tan potente. No es solo una historia de genialidad matemática, es una historia humana, de persistencia, de injusticia y de redención. Emmy Noether no buscaba reconocimiento, no, no, buscaba verdad. Y sin embargo, 100 años después, lo mínimo que podemos hacer es poner su nombre, donde siempre debió estar. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías esta historia? ¿Te soprende lo actual que sigue siendo su legado? ¿Deberíamos hablar más de figuras como Emmy Noether? Déjame tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal, dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y me ayuda muchísimo. Y comparte este vídeo si te ha parecido tan fascinante como a mí, aquí en Ciencias de la Ciencia. Te seguiremos trayendo más historias increíbles de personas que cambiaron el mundo con su curiosidad. Y si te quedas con ganas de más, más ciencia y también más historia, pásate por mi Instagram jjpriegoTV, porque allí cuelgo más contenidos que seguro que te van a molar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!